El 2020 ha sido un año de grandes desafíos para el sector educativo. Sin embargo, de la mano del Ministerio de Educación Nacional, hemos trazado diversas estrategias para llegar a todo el territorio. Gracias a una gestión conjunta, articulada y armoniosa, todos los territorios se han beneficiado de diversas estrategias que han permitido la educación en casa de la mayoría de los niños y las niñas en el Departamento de Antioquia. Nosotros estamos convencidos de que solo unidos vamos a ser capaces de hacerle frente a esta crisis que nunca tuvo precedentes ni en el país ni en el mundo y mucho menos para nuestras escuelas. Hoy quiero extender un mensaje de agradecimiento, no solamente por los recursos que nos ha girado el Ministerio de Educación Nacional, sino también por el apoyo irrestricto a cada una de las actividades que hemos querido desarrollar y llevar a cabo en nuestros territorios. La asistencia técnica, la colaboración armoniosa, el trabajo, la discusión, la conversación y la escucha activa han permitido que durante este tiempo Antioquia y el país se beneficien de un trabajo articulado. Antioquia y el país se beneficien de un trabajo articulado. Antioquia y el país se beneficien de un trabajo articulado.